Hola, hola, hola Hola, María Eugenia Yo quiero agradecerle que confíe en mí, si bien a mí se le conoce como abogado y como político destacado o un intelectual en realidad yo me recibí mi título original de psicoanalista, así que va a estar más seguro en mi mano que en la mano de cualquiera de estos que hoy en día le ponen una cámara y le vendo en todo tipo como le pasó a Jonathan Viales y a Valdí Echecopa que estaban ahí pidiéndole una coima como cualquier día de semana a largueta y quedaron retratadas ¿Me entienden a ustedes eso? No le confié María Eugenia, cuénteme, ¿cómo se siente? ¿Cómo me siento? Y me siento como me siento todos los días con las rodillas flexionadas con las nalgas sobre el almohadón y la espalda sobre el respaldo No, 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 yo me refería a cómo se siente en este momento de su vida Y en este momento me siento bastante indecisa, no sé si ser halcón si ser paloma ¿Qué sería el beneficio y la contra de cada cosa? Y los halcones son más agresivos más rudos y las paromas cagan gente desde arriba y yo en eso tengo bastante experiencia Sí, es verdad, yo la veo mucho más palometrina si se me permite el término Me parece a mí que usted debería tener como un perfil un poco más agresivo ¿no? esta cosa tan tranquila suya ¿le cuesta sacar la agresión? A ver, dígame, insulteme ¡Malo! Un insulto, algo que me provoque que me ponga que yo sienta que estuviese un insultado Usted es un tonto Le voy a poner un ejemplo un ejercicio casi de doce cierre los ojos imagina que frente a usted hay un cachorrito un cachorrito muy lindo de palito y se aproxima a un auto que seguro va a pasarle por encima Usted es la única persona que ve la escena ¿Qué le grita al automovilista? No señor, por favor, no lo pise Imagina ahora un río caudaloso donde viene su madre siendo arrastrada se está a punto de ahogarse y nadie hace nada ¿Usted qué diría? ¡Mamá, mamá! ¡Nadá, nada! Bueno, voy con un último ejemplo la verdad que no, no puedo creer que tienes en el barco de fecha Ah, ya sé imagina que aparece un periodista que tiene todos los datos sobre los aportantes truchos ¡Hijo de mi puta! ¿Dónde está ese hijo de puta? ¡No quiero preso! ¡PESOOOOOO! Yo quiero que no, estoy muy bien María Eugenia vamos por ahí vamos a ir relajando ahora sí vamos a ir por hoy, si no le parece mal por hoy le dejamos ¿Cuánto le debo? Son 400.000 pesos ¿400.000 pesos? Bueno María Eugenia si bien todos los que estamos acá sabemos que los pobres no van a comer tiene razón bueno, ahora veo si algún amigo me traje un dinerito y se lo pago me voy a casa a fumar un porrito y a relajar un poco ¿sabes? Eugenia por favor no caigan esa dependencia no, vájame yo vivo en Recoleta no es lo mismo fumarse un porrito en Recoleta que fumarse un porrito en el conurbano ¿sabes? Tienes razón prendamos una hora